¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy, un programa hermoso, de verdad. Para las señoras que van a tener bebé, o no solo para los que van a tener bebé, para muchas cosas nos va a servir un recipiente decorado para llenarlo de cositas lindas, para llevarlo de regalo, para una bienvenida de un bebé. Tantas cosas que celebramos diariamente y que a un baldecito de estos le podemos dar una utilidad inmensa. ¿Cuánto cuesta un baldecito de estos? Menos de 10 mil pesos. Y la verdad es súper, súper útil. Y vamos a ver cómo lo vamos a decorar. Con telas que ustedes tengan en sus casas o si quieren para un bebé un azul claro bien lindo. Yo voy a utilizar esta, porque tenía estas telitas de mis muñecos que hago. Y me encanta porque es como un dulce abrigo, que es el famoso flis. Pero hay flis grueso y hay flis delgado. El flis delgado es mucho más económico y estira bastante, mientras que el otro flis no estira y es grueso, que es el que usamos para los muñecos, para que las caras no se nos deformen. ¿Qué vamos a hacer? Miren bien. Y qué fácil. Vamos a medir el contorno, el contorno de nuestro... Vamos a ver, empiezo ahí. Sigo así, sigo así. Espero que no se me salte. Y llego acá. Y vamos a ver cuánto mide. El contorno mide 81. A 81 le vamos a quitar unos 2 centímetros. Y vamos a medir en la tela. Vamos a hacer un lado de un color y otro lado de otro color. Ustedes la pueden combinar a su gusto. Si la van a hacer en tela, tela, ¿qué van a hacer? La medida que tomen acá, la tienen que tomar en la tela. Porque la tela no cede. Mientras que el flis sí cede, cede muchísimo. Y para que no me quede arrugado ni me quede tan grueso, le puedo quitar 2 centímetros cuando vamos a pasar la costura. Entonces, vamos a hacer cuenta de un talego doble. Vamos a hacer un talego doble. Lo cosemos primero en la parte de arriba. Así como lo tengo yo. Y luego lo cosemos de esta manera. Una vez que cosimos la parte de arriba, nos va a quedar un tubo así. Así. Yo ya lo traje cosido porque ya ustedes entenderán que cargar máquina no es fácil. Miren, primero lo cosí en este centro y luego lo cosí a lo largo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Mírenlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a doblar. Voy a colocar, a ver, coloquemos, puede ser la parte verde hacia adentro. Y la azul hacia afuera. Miren cómo queda, cómo estira. Me encanta el flis porque estira. Lo encoge. Y va a quedar así este borde. Me va a quedar así. Tengo la silicona caliente. Y vamos a ver qué es lo que voy a hacer acá. Voy a coger la agujita. Vamos a ver. Se me enredó. Y eso que la listé, ¿no? Ya. Acá se vino con enhebrador y todo. ¿Qué voy a hacer? Nuestro nudito y voy a recoger. Recuerden, puntadita envolvente. En todo el contorno. Este es un regalo muy bonito. Para preparar la venida del bebé. Con los aceiticos. Con todas esas cosas. Los talquitos. La ropita del bebé ahí guardada adentro. Podemos dar la primera muda. Dentro de un recipiente de estos. La primera muda nos quedaría linda. Para nosotras las abuelitas. Hacer esto sería hermoso. Para regalárselo a nuestra hija. O nuestro hijo. Créanme que llegar con esto. Con unas bombas. Es muy, muy lindo. Yo sé que les va a gustar. Porque es algo diferente. Es tan difícil mostrarles a ustedes algo que ya no exista. Créanme que le pido tanto a mi Diosito, a la Virgencita hermosa. Ay, que me dé la luz que les enseño a mis señoras, a mi gente. Para que puedan vender. Para que puedan hacer algo diferente, bonito. Para que se luzcan. Miren. Y voy recogiendo. Muy, muy, muy recogido. Para que me pueda llegar al centro. Igual esto también lo puedo hacer para una quinceañera. Para que guarde los esmaltes. Para que guarde todo lo que comienzan a usar. Sus cremitas. Listo. Ya lo uní. Bien apretadito. Remato. Remato. Para que no se me vaya a soltar después. A mí me gusta rematar varias veces porque pasa una vergüenza si se dañan las cosas. Ahí está. Listo. Después voy a decorar y cuando decore. Voy a tener en cuenta de poner una florecita en esta parte para que se me vea bien lindo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo. Pero acá en el centro. Voy a medir. Me voy a levantar. Perdón. Me voy a medir con mi metro. De acá arriba hasta abajo y luego hasta el centro. O sea, de esta manera. Miren. Mido. De arriba hasta bien, bien adentro. Y a la mitad. Acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar la medida. A ver hasta dónde me da. Y ahí voy a cortar. Porque yo le puse sobrante. Por si acaso no me quedara muy pequeño o muy grande. Se me recogiera. Corto así. Hasta llegar acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy con mi otra aguja que tengo por acá. Acá. Voy a recoger igual. Envolvente. Acá está haciendo tanto frío que tengo mis manos congeladas. Así como uva pasa. Estoy del frío tan impresionante que está haciendo acá en Bogotá. Miren. Voy recogiendo. ¿Quién se va a imaginar que esta es una canequita? Igual la canequita solita también me parecía linda. Recojo todo el borde. Porque quiero que me quede muy bien forrada. Yo, si es tela, si es tela, si es tela, yo les diría que le coloquen guata a la tela para que quede abullonadita. Porque si no les queda como muy bobita, como muy simple, como muy hecha por, 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 en casa. Y la idea es que parezca que fui y la compré a un sitio súper lindo donde venden todo muy lindo. Igual no quiere decir que lo que yo esté haciendo sea feo, pero si queda bien hecha y bien fina, pues va a ser todavía mejor. Recojo bien, miren, recojo muy bien, remato y ya. Ay, pero les cuento, tengo que desbaratar porque no hice algo primero. Tengo que coger la silicona Y colocar en el borde de abajo, lo voy a hacer así como a ciegas, para que en el borde extremo me pegue la tela. Bajo, bajo, bajo y bajo. Miren, esto es lo que voy a conseguir. ¿Sí ven? Coloqué la silicona en el borde y queda así. Una vez que se me enfría, ahora sí voy a recoger para pegar el centro, esta parte del centro. ¿Sí lo ven? Bueno, por acá me hizo falta silicona. Pego, pego. Donde me hace falta. Y ahora sí puedo dejar y recoger. Esta parte es un poquito aburridora, pero no importa, vale la pena, porque me va a quedar mi canastica muy bien hecha. Miren, acá les muestro, no he recogido la parte del centro, acá les muestro. No sé si él se alcanza a ver, ustedes qué dicen. ¿Sí se ve? Bueno, me falta recoger el centro. Voy a recoger el centro y lo voy a pegar. Ahí ya lo recogí. Miren, lo recojo lo más que puedo y lo pego con la silicona, porque luego le voy a colocar una tapita encima. Vean, no importa si no me queda tan redonda, veanla. Acá está. ¿Ya? La pego que me quede muy bien. Sigo pegando hasta que me quede muy pulida. ¿Qué puedo hacer también? Con un cartón, forrarlo con lo mismo y cortar el círculo, forrarlo en la tela y colocar el fondo con un cartón. ¿De acuerdo? Y me va a quedar todavía más bonita. Como les decía, si lo voy a hacer con la tela, tengo que cortar exacta mi medida. Vean, tengo que cortar exacta la medida. Acá la tengo exacta. Pero vamos a un corte, ya regreso y les digo cómo se hace con la tela. ¡Gracias! Bueno, yo les decía que forrar esta canasta con flis es muy fácil. Con tela tenemos que tener bien, bien en cuenta la medida de la boca de nuestra caneca. Tiene que quedar así, exacta. Exacta. Y para recoger hasta el centro, para que cuando recojamos nos quede muy bien hecho este centro. Acá lo ven, así, me tiene que quedar perfecto y muy templado. Tengo que tener en cuenta que me quede templada la tela porque si no se va a ver muy de mal gusto. Entonces, así es. La otra que vamos a pegar, por lo general queda linda combinada. Si le vamos a colocar el otro color, ya saben cómo. La cortan un poquito más larga para evitar problemas después. Pero así es. Recuerda. ¡Qué pena! Primero coso el ancho y después coso la parte larga que va añadida al otro color, al otro tono, que puede ser así. Miren. Puedo hacerla de cuadritos. Vean, se ve hermosa con cuadritos. Y por dentro puedo hacerla de otro tono, del tono que ustedes elijan. Así se ve muy linda. Siempre, por lo general, dos colores para que resalte. Esa es la idea que yo les doy. Súper fácil, súper linda. Y ahora voy a recortar un cuadrito a un pedacito que voy a colocar en la parte de adentro para que no se me vea el fondo. Pero pues me provoca más bien hacer lo que les digo. El cartoncito redondo lo forro y lo introduzco y me va a quedar mucho más bonito. ¿De acuerdo? Ya tengo mi canasta. ¿Y cuál es la parte que sigue? Como yo voy a hacer para bebé, ya tengo esto bien lindo, bien pulido, bien bonito. Ustedes, una vez que han terminado, cogen un cepillo de cabello y se lo pasan al fleece como si lo fueran peinando para que se vea más bonito. Se ve peludito, peludito y se ve lindo, parece un peluche. Ustedes van pasando su cepillo del cabello y les va a quedar precioso. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a decorar. Yo tengo por acá esto y por allí tengo un esfero. Que si tú me haces el favor, ya le digo a Lili que por favor me pase un esferito. Tengo una carterita por allí. Y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer figuritas para colocar en la parte de acá. ¿Cómo las vamos a hacer? Las vamos a hacer de una forma muy, pero muy sencilla. Voy, yo me voy a tomar el atrevimiento de levantarme y allá hay una carterita. Si la pasas, por favor. Mientras tanto voy a cortar un rectángulo. Una carterita con unos esferos que hay. Y les voy a enseñar a hacer los moldes de las cositas de bebé. Miren. Este tiene. Voy a pensar en qué tamaño voy a hacer lo que voy a hacer para mi bebé. Voy a hacer una camisita. Entonces voy a recortar el faldoncito. El faldoncito lo voy a hacer en una tela de cuadritos puede ser. Miren qué fácil hacer este vestidito de bebé para decorar la canastilla. Corto un rectángulo. ¿Sí? Y lo voy a emparejar por acá. Le voy a hacer unas moritas. Porque quiero que me quede bien tierno, bien lindo. Y qué es lo que voy a hacer. Lo voy a pegar todo con silicona. No voy a coser nada. Sino que tiene que quedar por encima y por abajo igual. Y ahora por acá. Y ahora el centro lo voy a recoger también con la silicona. Yo amo la silicona, ustedes saben que sí. Y lo voy a recoger. Quedando así, me va a quedar así el vestidito. Ya les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Lo recojo, lo recojo, lo recojo. Y me queda mi vestidito así. Y ahora le voy a hacer en la parte de arriba la parte del vestidito. Fíjense que es sencillo hacerlo. Por acá hay un rosado más fuerte. Voy a hacerle un círculo. Yo sé que esto les va a encantar hacerlo porque no hay necesidad de molde, no hay necesidad de nada. Miren, corto esta parte doble. Coloco mi vestidito en la parte de abajo. Voy a hacer un círculo. Es que no hay necesidad de moldes. Igual ustedes entran y buscan en sus computadores. Y a este circulito le van a hacer un cuellito. Lo van a doblar en dos. Y le van a hacer un cuellito. Vean. Y me va a quedar un hermoso vestidito de bebé. Veanlo. ¿Les gusta? Mirenlo. Lo voy a pegar. A mí me gusta enseñarles a hacer cosas fáciles. Para que ustedes no se compliquen la vida y puedan decorar y vender. Ahora vamos por el otro lado. Ahorita le hacemos un hermoso moñito rosado. Y tenemos nuestro vestido que vamos a colocar luego por acá. Ahí está el vestido. ¿Sí? Y le vamos a hacer, ¿por qué no? Un bolsillito. Miren. Un bolsillito a nuestro vestidito hermoso. Que me quemo. A veces la silicona no sale de esa que hace. A ver. Me quemó y no pegó. ¿Listo? Listo. Listo mi vestidito. Ahora, guiándome por el mismo tamaño, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como un mameluco. Vamos a ver con este. ¿Y cómo se hace un mameluco? Yo les diría que ustedes hacen medio mameluco. Lo doblan. A ver si lo hago más oscuro para que ustedes puedan ver cómo se hace el mameluco. Acá tengo uno más fuerte. Uno negro sería bueno. Acá tengo uno negro. A ver. Lo doblo para que me salga parejo. Como un pantaloncito, subo la manguita y sale al cuellito. Listo. Acá tengo el mameluco. La parte de abajo del pantaloncito. El cuello. Y el hombro. Y acá tengo el mameluco. Mírenlo. ¿Sí lo ven? Acá está el mameluco. Lo voy a cortar. Como es para la niña, lo puedo cortar en un... En cuadritos podría ser. ¿Por qué no? Cortémoslo en tela de cuadritos. Doble. Voy a cortar por detrás. Lo voy a pintar. Lo recorto. Lo recorto. Todo va plano. Ya si ustedes lo quieren hacer doble, lo quieren coser y todo, bueno, eso sí ya va al gusto de ustedes. Al tiempo que tengan. Acá lo doblo para que me quede exacto un lado y el otro. Corto el cuellito. Y acá tengo un mameluco. Mírenlo. Dos. ¿Qué más voy a hacer? Voy a hacer un babero. Voy a hacer un babero y lo voy a hacer en un rosado más clarito. Puede ser este rosadito o puede ser verde también. Hagámoslo en este. Para que se vea bien lindo. Ya tengo mi tamaño. ¿Cómo lo hago? Un babero es totalmente redondo. Totalmente redondo con un cuellito. Entonces, también doblo por la mitad. Corto mi babero redondo, redondo, redondo. Y le corto el cuellito. Fíjense que es muy fácil. Y así se hace un babero grande. Miren, miren. Vean. Ese sería mi babero. Entonces, lo voy a pintar acá en la tela. A mí me fascinan estos paños, Lenzi. Lo puedo hacer en uvitas. Hacer la base. En uvitas. Y hago el cuello. Lo voy a recortar. Todo lo que ustedes quieran colocarle es hermoso. Las uvitas. Fíjense que no necesitan, igual ustedes tienen de dónde calcar figuras. Pueden hacer teteritos. Pueden hacer el cochecito. Lo que hay es cosas lindas para hacer. Un caballito. El paño Lenzi. Acá me están preguntando que estas tijeras cortan muy bueno. Y fíjense que son muy viejitas. Estas tijeras me las regalaron una vez que fui a hacer un curso. Muy lejos de acá. No me acuerdo exactamente dónde era. Pero me regalaron estas tijeras que me enloquecían porque eran doradas. Y en esa época pues no habían. Eso hace como 20 años que fui a dictar un curso. Si no estoy mal, fue no caña. Y ahí me la regaló una señora muy linda, muy querida. Porque me enamoré y ella me dijo, no te preocupes, yo te la regalo. Miren, miren cómo está quedando. ¿Qué me falta hacer? Un pañal. Puedo hacer un pañal. Y ese pañal. Pero vamos a una pausa y ya volvemos y les enseño a hacer el pañal. Miren, miren. Bueno, acá estoy haciendo, voy a hacer un pantaloncito, voy a hacer unos patines. Todo lo que a ustedes se les ocurra, hay que hacerlo. Porque esta canasta tiene que quedar hermosa. Tiene que quedar muy linda. ¿Qué voy a hacer con mi vestido? Yo creo que está así, está hermoso. Y le voy a pintar unos botoncitos porque pues, o unas perlitas le puedo colocar. Dos botoncitos bien hermosos y una rayita al bolsillo. ¿Listo? ¿Listo? Miren, acá está mi vestido. Y me toca decorar con azulito. Tengo que decorar este mameluco. Entonces le voy a hacer con punticos así, un cuellito, una rayita en él. Para eso tienen ustedes marcadores de colores bonitos en la casa. Y así me queda mi mameluco. Un rosado. Acá tengo como un naranja, por acá tengo este. Está muy rojo. Vamos a mirar con qué otro tono. Pienso que, ah, acá está. Este rosadito le vamos a colocar un bordecito. Un bordecito. A nuestro baberito. Como para que se vea bonito. Así. Listo. Y le vamos a hacer un lacito. Con una cintica. Acá tengo una rosadita. Un lacito pequeñito. A nuestro babero. Un lacito chiquitiquitico. Listo. Ah, y me preguntaban de las tijeras. Les cuento. Con esos afiladores de cuchillo que tienen como unas rueditas al lado y lado. O si no, con una piedrita o una lija. Voy a pegar. Con eso puedo afilar mis tijeras. Pero la verdad, cuando hay una lata de leche o una lata de... Un papel metalizado. Con eso, miren con el moñito cómo se ve hermoso mi baberito. Listo ya con el moñito. Ahora voy a hacer un pantaloncito. Acá lo tengo. Yo recorto con las tijeras ese tarro de leche. Esa lata del tarro de leche. Corto y corto y corto y me quedan nuevas. A este le voy a poner un encajito. Yo salto de tema en tema porque acá me van preguntando y yo les voy contestando. Vamos a colocarle a este. Qué pena. Le voy a colocar un encajito. Para que se me vea muy delicado. Me quede pulidito. Mírenlo con su encajito cómo se ve hermoso. Por acá no me pegó. Recuerden que yo no veo muy bien que todo esto lo hago es por amor a ustedes. Nada más. Acá la virgencita me ayuda para darles gusto. Acá tengo el pantaloncito. Pongámoslo por acá. Y ahora vamos a hacer unos patines. Lo tenía por acá. Acá. Tengo color verde. Tengo que hacer dos patines. De lo que me quedó. Los patincitos son dos mediecitas. Redondo en la parte de abajo. Corto. Corto, redondo. Vamos a hacer el acto de fe. Y voy a cortar mis patincitos. Como tengo que hacer los gruesitos, voy a colocarle un poquito de silicón en los bordes. Miren cómo es. Vean. ¿Sí ven? Bueno, ahora voy a colocarle silicona en este bordecito a mi zapatico y lo cierro. Lo cierro. Lo voy a pulir para que me queden bien redonditos. Acá tengo uno. Y ahora voy a hacer el otro. Vean qué fácil hacer unos patincitos de bebé. Doblo. Oprimo. Y voy a pulirlos. Voy a quitar todos mis sobrantes porque quiero que me queden lindos. Acá tengo los dos patincitos. Acá tengo una cintita azulita. Voy a hacer dos moñitos chirrititititicos. Porque quiero que también me queden decoraditos. Lo achico al máximo, mi moñito, al máximo. Achico más. Achico más. Y ya. Y ya. Miren. Le puedo colocar el moñito ahí. Ahí está. Un patín. Y otro patín. Vamos a hacer otro moñito chiquitico. Esto lo distrae a uno muchísimo. Y créanme que una canasta de estas la puedo vender muy bien vendida. Moñito chiquitico. Moñito chiquitico. Ustedes ya saben hacer esos moñitos chiquitiquiticos. Igual puede ser una cinta más pequeñita. Más chiquitito mi moñito. Para mi otro patincito. Y voy a colocar por acá. Ahí están mis dos patincitos. Me encanta porque van quedando. Ahí van. Vamos a una pausa y vamos a ver qué otra figura se nos ocurre. Vamos a ver qué otra figura se nos ocurre. Bueno, miren. Ahorita se están usando mucho estas pepitas. Que son como en lana. Esto se lo podemos colocar acá en el borde. Pero le podemos colocar también encaje. También encaje. Se ve también muy tierno, muy lindo. Pero pues es lo tradicional, ¿no? Los encajes. Yo en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a usar cabulla. ¿Por qué voy a usar cabulla? Porque voy a imitar. Voy a imitar. Acá. Esta sería la parte de atrás. Voy a imitar una cuerda. ¿Dónde va a ir colgada toda la ropa. ¿No les parece linda la idea? A mí sí. Me gusta. Porque les voy a entregar mi canasta con la ropa colgada. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a colgar la ropa. De la mitad hacia acá. Miren. Está como muy abajo. La voy a subir otro poquito. Y voy a colgar mi ropa. Así, de medio lado. A ver, voy a colocar por acá. Pueden ser los patincitos. Pueden ser los patincitos. ¿Les gusta? Miren cómo se ve de hermoso. Por acá voy a colocar mi vestidito azul. Ahí está. Le puedo colocar acá. Ustedes le pueden colocar perlitas. Con perlitas se ven divinas. Yo las traje, pero no sé dónde están. Y voy a colocarle... Tijeras, tijeras, no se pierdan. Voy a colocarle los ganchitos para colgar la ropa. Miren. Los ganchitos de colgar la ropa. Vean. Estos ganchitos los venden en paqueticos. Y se ve precioso. Mi babero. Coloquémoslo por acá. Acá está el babero. Coloquémosle los ganchitos. Que venden los paqueticos. Son súper económicos. Otro ganchito para el otro patincito. ¿Cómo les parece? ¿Está quedando hermoso? Díganme que sí. Porque así voy a hacer todo. Y acá tengo más lacitos. Si quiero colocar otra, me faltó el pantaloncito. Mírenlo. Lo podemos colocar por acá. Porque me queda muy seguido el rosado. Acá está. Vamos a pegarlo. Para tener mayor seguridad. Y acá lo tiene. ¿Qué me falta? Hacerle unas bellas flores. Que puedo hacer en el mismo material. A ver, yo por acá tengo. Unas florecitas blancas. Que puedo colocar por acá. Puedo colocarle botones. Tengo los botones. Miren. Como de madera para que me hagan juego con mis ganchitos. Y se los voy a colocar. Como sosteniendo. Sosteniendo mi cuerda. Miren qué completa y qué cantidad de tallitos que tiene. Acá sostiene mi cuerda. En la parte de atrás le podemos colocar otro botoncito de madera. Acá donde sostiene la cuerda. Para que se me vea como un acabado más bonito. Miren. Y en la parte de abajo. Esta parte, ¿qué podemos hacer? Miren. Miren qué linda me quedó. Acá le podemos poner tres bombas. Azules o rosadas. Como ustedes quieran. Y la primera muda va adentro. Díganme que es una idea preciosa. Que es algo diferente. Se las voy a mostrar despacito. Cómo está quedando. Mírenla. Y me va a quedar bella mi canasta. Si ustedes quieren pueden hacerle una agarraderita. Yo acá voy a aprovechar esto que me quedó. Y voy a inventarme una cinta con el mismo material para hacerle un moñito. Voy a hacer el moñito, que es lo que me falta. Pero como les digo, ustedes pueden forrar cartulina, cartón. Y pueden hacer una agarradera bien bonita. Voy a hacer así lo siguiente. Voy a hacer un lazo. El tiempo me salió perfecto. Voy a hacer un lacito. Corto acá. Corto acá. Y coloco mi lazo bien bello. Lo puedo colocar en esta parte de acá, que es para tapar esa costura. Y vean. Me quedó bellísima. Le coloco su botón. Y creo que me alcanzó el tiempo. Bueno. Fue de verdad un placer haberles enseñado a hacer esto tan hermoso. Yo sé que sí les va a gustar. Yo sé que le van a sacar jugo. Y si ustedes le colocan la primera muda o le colocan unos pañales ahí en el centro, se van a lucir. Miren. Qué lindo. Fue un placer haber estado con ustedes. Las espero en un próximo programa. Recuerden. Oren. Pidan al Altísimo, al Todopoderoso, para que se nos llene este país y el mundo entero de salud. Un beso. Los quiero mucho, mucho. Y oren. Oren mucho a la Virgencita de las Tres Rosas. Un beso. La Virgencita de las Tres Rosas. 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 La Virgencita de las Tres Rosas.